La palabra humildad últimamente pareciera desconocerse en el vocabulario de mucha gente. Consiste en esa virtud en donde conocemos nuestras propias limitaciones y debilidades. Es ese encanto que una persona puede tener al reconocer sus defectos y errores. No se trata de minimizarse ni mucho menos de caer en la mediocridad. Se trata de conocernos, de saber que siempre hay alguien mejor que uno y que contamos con la capacidad suficiente como para detectar nuestras áreas de mejora para así ejercer acciones pertinentes. ¿Qué pasa cuando por contrario hacemos uso constante de la soberbia? Claramente damos muestra de nuestras inseguridades. Miedo a que alguien pueda lograr lo que uno no está logrando. Y actuamos a la defensiva, sin argumentos ni control sobre nuestras propias emociones. La realidad es que si aprendemos a ser humildes, nos daremos cuenta de que es posible mejorar nuestros errores, pero sobre todo nos sentiremos mejor, libres. Podremos fluir sin la frustración que genera considerar que siempre tenemos que ser los número uno. Se vale disfrutar, se vale saber que no siempre sacaremos 10 en los exámenes de la vida. Que así como triunfamos, a veces tenemos derrotas, derrotas que nos hacen crecer, de las cuales podemos aprender, volver a disfrutar con amigos, darnos tiempo para descansar, sentirnos libre y sin miedo a fallar. Podemos volver a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Un atardecer, la compañía de nuestros seres queridos, por el simple hecho de tenerlos juntos, sin necesidad de cosas extravagantes. Volver a usar ropa sencilla sin preocuparnos porque no lleva una etiqueta cara. Volver a caminar y quitarnos de la cabeza la necesidad de tener un coche último modelo. Poner música y solo bailar, solo porque sí. Repito que no es mediocridad lo que propongo, sino simplemente volver en espacios breves o grandes, según se quiera, a lo básico, a lo simple. Y con ello, valorar el aprendizaje que nos dará el escuchar y aceptar críticas constructivas. Ser humilde te abre las puertas de la grandeza. Ser humilde es aprender a conocernos y amarnos con la seguridad de que corregir siempre será mucho mejor que vivir creyendo que todo está bien cuando en realidad estamos teniendo un comportamiento equivocado. Sé humilde y explora tu propio crecimiento.